En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Brims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta La alabanza Primera parte Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana para compartir algunas de las llaves para vivir con éxito que Dios ha puesto en mis manos A través de muchos años de experiencia personal y del ministerio cristiano En mis charlas de la semana pasada hablé sobre varios sacrificios o regalos que Dios requiere de nosotros cuando entramos en su presencia El sacrificio en particular que estudiamos especialmente fue la acción de gracias Esta semana hablaré del sacrificio que sigue directa y naturalmente a la acción de gracias El sacrificio de la alabanza Ese es uno de los temas más grandes y gloriosos que podemos tener El privilegio de estudiar corre como un hilo dorado a través de la Biblia, de principio a fin La alabanza es eterna, su origen está en el cielo, es la ocupación sin fin de todos los seres gloriosos y eternos Que habitan en el cielo y que gozan de la comunión más cercana e ininterrumpida con Dios Esa comunión ininterrumpida requiere una alabanza ininterrumpida La alabanza también se ha asociado con nuestro planeta Tierra desde sus comienzos En el libro de Job capítulo 38 Dios reta a Job con esa pregunta ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la Tierra? ¿Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Qué cuadro más hermoso es ese del comienzo de la Tierra? Fue la alabanza la que envió a nuestro planeta girando primeramente en su curso celestial Y es la responsabilidad del pueblo de Dios en ese planeta ver que la alabanza continúe marcando su curso Para que se acaben los cielos y la Tierra Lo primero específico que quiero decir de la alabanza es que la manera apropiada En que nos relacionamos con Dios como Rey en su trono Encontraremos esto en el Salmo 22 Verso 23 Donde el salmista dice Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel Dios es siempre Rey Lo reconozcamos o no Pero cuando nosotros su pueblo le ofrecemos nuestras alabanzas Le damos un trono que es apropiado para Él Así que cuando alabamos a Dios le damos su lugar como Rey Sobre el trono de nuestras alabanzas Es nuestra manera de reconocer su majestad y luego combinada con la acción de gracias La alabanza nos da acceso a Dios Vemos esto en el Salmo 100 Verso 4 Donde el salmista dice Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con alabanzas Alabadle Bendecid su nombre Vemos allí dos grados o frases de acceso Primero por las puertas de Dios Y luego por sus atrios El salmista nos indica que pasamos por sus puertas con acción de gracias Pero la alabanza nos lleva a sus atrios Eso también es hermosamente ilustrado en Isaías capítulo 60 Verso 18 Donde el profeta le dice al pueblo de Dios Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción Ni quebrantamiento en tu territorio Sino que a tus muros llamará salvación Y a tus puertas alabanza Dios mora en una región de perfecta paz y tranquilidad No solo hay ausencia de violencia y destrucción Sino que ni siquiera los sonidos de la violencia y la destrucción Entran en esa región Esa es la región de la presencia de Dios Que Él nos ha invitado a compartir con Él Pero note la manera de entrar Todas las puertas son alabanzas En otras palabras La única manera de entrar en la presencia y a la morada de Dios Es por medio de la alabanza Las escrituras nos indican claramente en otras partes Que la única manera de entrar es por las puertas Y aquí nos dice que las puertas son alabanza Es decir, la única entrada a la presencia de Dios y a su morada Es a través de la alabanza Sin la alabanza no tenemos entrada Sin acción de gracias y alabanza solo podremos ser como los diez leprosos De quienes habla Lucas Y al entrar Jesús en una aldea Le salieron al encuentro diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros Allí estaban indignos de la presencia de Dios Excluidos por su lepra Un cuadro triste de verdad Y Jesús tuvo misericordia de ellos Pero no tenía acceso a su presencia Tuvieron que pararse de lejos Y a menos que aprendamos la lección de venir a Dios con acción de gracias y alabanzas No nos irá mejor que a esos leprosos Podemos pararnos de lejos y clamar por su misericordia Y supongo que la vida de oración de muchísimas personas no pasa de ahí Hacen clamores de misericordia cada vez que están en necesidad desesperada Pero ese no es el tipo de vida de oración que Dios quiere que gocemos Él quiere que aprendamos la lección de entrar por sus puertas con acción de gracias Y a su presencia con alabanza Nos da la bienvenida en esa ciudad de perfecta paz y tranquilidad Donde no se oye la destrucción y la violencia Qué invitación más hermosa Qué manera más bella de entrar Pero recuerde que todas las puertas son alabanza No hay otra entrada en esa ciudad Si no es por las puertas de alabanza Dije que la alabanza Es la manera de reconocer a Dios como Rey Ahora quiero agregar que la alabanza también hace regio al pueblo de Dios Hay un hermoso pasaje en Isaías capítulo 52 Versículos 1 y 2 Que creo es una palabra de Dios para su pueblo en esos tiempos Ese es un mensaje al pueblo de Dios Durante mucho tiempo nos hemos arrastrado en el polvo No nos hemos dado cuenta de nuestra dignidad y nuestro destino de reyes Hemos sido como esclavos en lugar de príncipes Que es lo que Dios quiere que seamos Así que Dios nos dice que despertemos Que nos sacudamos del polvo Que soltemos las ataduras de nuestro cuello Que nos sentemos en el trono y que nos vistamos con ropas hermosas Que son nuestras por derecho de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo ¿Cuáles son estas ropas hermosas? Les daré algunas ilustraciones de las escrituras El Salmo 96 verso del 6 al 9 Alabanza y magnificencia delante de él Poder y gloria en su santuario Tributada a Jehová o familias de los pueblos Dada a Jehová la gloria y el poder Dada a Jehová la honra debida a su nombre Traed ofrendas y venid a sus atrios Adorada a Jehová en la hermosura de la santidad Esa es una de las ropas hermosas que Dios nos pide que nos pongamos Cuando venimos a él La hermosura de la santidad En Isaías 61 verso 3 leemos lo que Dios dará a los afligidos de Sion El profeta dice que Dios dará Gloria en lugar de ceniza Óleo de gozo en lugar de luto Manto de alegría o de alabanza en lugar de espíritu angustiado Se mencionan ahí tres cosas hermosas Gloria, óleo de gozo Y manto de alegría o de alabanza Que excluye completamente al espíritu angustiado El remedio de Dios contra la depresión Y un poco más adelante en el mismo capítulo de Isaías versículo 10 Fíjense en esos hermosos adornos Vestiduras de salvación Mantos de justicia Y joyas Todos están directamente asociados con nuestro aprendizaje de venir con la ropa de alabanza Hay otro cuadro en el libro de Esther Un terrible decreto había salido para destruir el pueblo de Dios Veremos dos reacciones Primero la de Mardoqueo y luego la de Esther Esther capítulo 4 versos 1 y 2 Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho Rasgó su vestido, se vistió de silicio y de ceniza Y se fue por la ciudad Clamando con grande y amargo clamor Y vino hasta adelante de la puerta del rey Pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio Esa es la ley No podemos entrar por la puerta del rey vestido de silicio Ahora veamos lo que Esther hizo en el siguiente capítulo Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real Y entró en el patio interior de la casa del rey Enfrente del aposento del rey Y estaba el rey sentado en su trono En el aposento real Enfrente de la puerta del aposento Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio Ella obtuvo gracia ante sus ojos Y el rey Extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano Entonces Vino Esther y tocó la punta del cetro Dijo el rey ¿Qué tienes reina Esther? ¿Y cuál es su petición? Hasta la mitad del rey no se te hará Note el contraste entre Mardoqueo y Esther Mardoqueo estaba vestido de silicio No pudo pasar adentro de la puerta del rey Pero Esther se dio cuenta de su posición de reina Se puso su vestido real Entró a la presencia del rey Y obtuvo misericordia y redención para su pueblo Yo creo que eso es un patrón para que sigamos hoy Dios quiere que nos demos cuenta que somos la novia de Cristo Somos su reina Tenemos que ponernos nuestros vestidos reales Y de estos el manto de alabanza No es el menor Nuestro tiempo por hoy ha terminado Regresaremos mañana a la misma hora Para continuar con ese tema de la alabanza Hablaré de la alabanza como el propósito de la bendición de Dios Gracias por ver el video